Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro por la educación pública en la UPN. Voy a hacer una breve reseña del currículum del doctor Luis Eduardo I Rivas. Él es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la UNAM. Inició su docencia universitaria en 1977 como profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, para pasar en 1979 a ser profesor fundador de la Universidad Pedagógica Nacional en Unidad de Ajusco, donde lleva 44 años. Ha sido profesor de la maestría de la UPN dedicada a la formación de maestros y ha trabajado con el magisterio en servicio en diversos programas de posgrado. Actualmente trabaja en el área académica 5 de la UPN y en el posgrado de esta universidad, siendo coordinador general del Seminario Permanente de la Investigación sobre la Nueva y Sistemología. Desde 1984 es miembro ordinario de la Asociación Filosófica de México. También así en el 2004, más bien desde el 2004, es investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México. Tiene más de 150 títulos en artículos, ponencias, ensayos, antologías y libros. Por destacar, los más actuales son cartografía de la escenología del sur, perfil de la nueva escenología y efecto del COVID-19 y educación en México. El título de lo que voy a presentar es la práctica que sitúa en las condiciones del nuevo plan de estudios para la educación básicas pensadas desde la pedagogía de lo cotidiano. La pedagogía de lo cotidiano es la propuesta que tengo yo, es la propuesta que yo tengo para normar la práctica educativa. Se llama pedagogía de lo cotidiano. Y por lo tanto es una pedagogía de la práctica. Por eso propuse justamente pensar el término de práctica frente al nuevo plan de estudios. En consecuencia, lo que tengo que hacer es referir lo que es la práctica. Este es el punto central. Porque la práctica es la acción realizada por les seres humanos. La práctica es el vínculo moral. Esto es muy, muy, muy relevante. Mucha gente lo confunde con la acción productiva. La acción productiva, en términos de la filosofía clásica, es la poiesis. Es decir, el efecto del trabajo. Sin embargo, en verdad, cuando uno piensa en que además del trabajo, es decir, lo que se hace frente a la naturaleza para producir y reproducir la vida, nos vinculamos colectivamente porque los seres humanos somos colectivos. Eso es la práctica. Y justo cuando uno habla de práctica, la tiene que ubicar en varios niveles. Niveles de realización. El más directo y más sencillo es el de la práctica cotidiana. Por ejemplo, lo que acabo de decir es que en la universidad somos muy pobres porque no tenemos ni un atriz. Ese es un nivel de vida cotidiana. Es una práctica cotidiana. El haber llegado aquí, toda una serie de cuestiones, es práctica diaria y cotidiana. Sin embargo, podemos y debemos ir subiendo a dieles. El otro nivel es el institucional. ¿Qué es lo que está pasando en este caso con la universidad pedagógica? Pero, como propuse pensar, o todo el evento tiene que tocar el tema de la educación nacional en este momento, entonces elegí pensar en el nuevo plan de estudios. En consecuencia, este segundo nivel tiene que ver con lo que está, la práctica de la universidad pedagógica, pero además la práctica en el sistema educativo nacional. Y voy a hacer una intervención de práctica cotidiana. ¿Me dejan? Y además sirve para ilustrar. Bueno, hay sillas acá, vacías, ¿sí? Para que los que están ahí tan cómodos, sentados en el piso, entonces puedan estar más cómodos, porque la universidad pedagógica es muy pobre, no tiene un atril para este micrófono, pero sí hay sillas. Entonces, lo aprovechamos. Bien, regreso. Además de la práctica cotidiana, estaría un segundo nivel, que es la práctica institucional. Puse como ejemplo la práctica de la UPN, pero además lo que importa por el contexto es la práctica del sistema educativo nacional. Sin embargo, hay otro nivel que para cuestiones operativas y que se entienda fácilmente, sería la práctica de la época. Es decir, es un nivel histórico. ¿Sí? Que es el más alto y el mayor. Y precisamente, ahí es donde tendríamos que concentrarnos, porque el nuevo plan de estudios, que es un documento que se ha estado tratando el día de hoy, que seguramente seguirá para mañana, es un documento que afecta a la práctica cotidiana, pero también la práctica institucional, tanto de la UPN, porque nos obligó a tener este evento tan importante que Alicia afortunadamente lo pudo completar, como está afectando la práctica del sistema educativo nacional, especialmente en la educación básica. Pero ¿por qué se da el plan de estudios de la educación básica? se da porque justamente hay un cambio en la práctica histórica. Y ese cambio en la práctica histórica busca justamente un montón de cuestiones, pero voy a mencionar solamente tres, porque se me está acabando el tiempo. ¿Sí? El primero es el cambio en cómo se concibe el conocimiento científico. Al punto que el nuevo plan de estudios reconoce y formula específicamente que la epistemología con la que están trabajando y están proponiendo son las epistemologías del sur. Lo otro, muy importante, es el sentido de inclusión. Inclusión en muchos sentidos, pero incluso de las comunidades. ¿Sí? Y lo tercero es el cambio en la conceptuación de la docencia. Para justamente darle autonomía al docente y que el docente pueda llegar a tener una mayor actividad en su enseñanza incorporando precisamente a la infancia y a la comunidad a partir de lo que hace rato preguntaron y se refirió sobre los saberes. Entonces, toda esta conceptuación nos permitiría ver justamente cuál es la práctica que está en juego en el nuevo plan de estudios y poder examinarla. ¿Sí? Para ver cuál es la otra forma de la práctica es la aplicación. y justamente en los dos minutos que me quedan voy a concluir la aplicación del nuevo plan de estudios a nivel de la práctica como pragmática. ¿Sí? La práctica como pragmática es la realización de lo que se hace y obviamente que la realización tiene un factor centralísimo y es va a sonar feo pero no importa la realización útil. No hacemos para no hacer valga la redundancia sino que hacemos para cuestiones útiles y en este sentido la práctica en bus la práctica que busca realizar el nuevo plan de estudios es el cambio en los tres niveles de práctica que estuve mencionando por lo tanto supone un cambio radical en la práctica de la educación básica para aportar al cambio cultural que está promoviendo la cuarta transformación y particularmente lo que mi líder mi líder político Andrés Manuel López Obrador ha llamado la revolución de las conciencias tenemos que cambiar las conciencias porque si hay un cambio en las conciencias hay un cambio en la práctica voy a cerrar algunas cuestiones porque todo esto que he estado diciendo surge de un proyecto de investigación que que nos está financiando a la universidad pedagógica nacional porque tuvo dinero para financiar la investigación aunque no tenga dinero para tener atriles son contradicciones en la vida universitaria pero nos financió un proyecto de investigación que fue justamente o lo pensamos sobre los saberes docentes sobre las epistemologías del sur entonces eso nos llevó a conocer en detalle el nuevo plan de estudios y poder hacer este desagregado de todo el contenido para llegar justamente al último que es su aplicación su pragmática y en el libro que va a salir y que espero que salga justamente en octubre vamos a mostrar las buenas cosas que tiene el nuevo plan de estudios hay un cambio en marcha bueno pero vamos a mostrar las inconsistencias y las falsedades o cuestiones falsas que se están manejando para quizás desde este libro contribuir al cambio nacional entonces pues ya muchas gracias por su tiempo gracias ahora vamos a presentar a la doctora Marisol de Diego Correa ella es docente de tiempo completo en la universidad pedagógica es doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa del CIMESTAT cursó sus estudios de maestría en ciencias en la misma institución donde desarrolló una investigación sobre la participación del psicólogo en formación en comunidades prácticas con la tesis que fue acreedora en premio nacional 2015 a la mejor tesis de maestría en estudios sobre educación superior otorgada por la asociación nacional de universidades e instituciones de educación superior ANUYES miembro del sistema nacional de investigadores desde 2020 las líneas de investigaciones formación profesional del psicólogo en escenarios de práctica profesional experiencia estudiantil y vivencias y sentido en la formación profesional de género y participación estudiantil y experiencia universitaria sus publicaciones más recientes son la universidad en tiempos de pandemia las y los profesionales en información más allá de ser estudiante psicólogos de formación experiencias en investigación situada en el contexto del COVID-19 y psicólogos de formación participación guiada en comunidades de práctica de la facultad de psicología de la UNAM su tema de hoy es aprendizajes en contextos históricos culturales gracias aprovecho para agradecer la invitación y bueno sí aquí lo que quería traer a conversación y viene muy bien después de esta iluminación que nos hace el doctor para la cuestión de pensar la práctica va a ser un elemento central también aquí en la presentación y bueno quería partir justamente de lo que nos trae aquí el marco curricular que ya se ha expresado los puntos centrales que tiene está la integración curricular que es esta cuestión de pensar los campos formativos que propone y los ejes articuladores desde un trabajo interdisciplinario el trabajo con proyectos y la problematización de la realidad también este otro elemento que se destacó la autonomía profesional del magisterio su capacidad de proponer hacer ajustes a partir del contexto en el que se encuentra su escuela y otro elemento central la comunidad como el núcleo integrador de estos procesos de enseñanza y aprendizaje que implican la relación de la escuela con la sociedad esta convergencia de saberes y el derecho humano a la educación y bueno de lo que quisiera platicar aquí un poco hoy es esta cuestión o estas dimensiones del desarrollo y del aprendizaje que digamos se ha dejado históricamente un poco de lado la cuestión del desarrollo y más fuertemente han estado las teorías del aprendizaje para incluirlas en las reformas en los nuevos modelos curriculares y me parece que la propuesta del plan de estudios de 2022 presenta una oportunidad para pensar el desarrollo y lo situado acá hablábamos de las prácticas situadas de esta cuestión de lo situado creo que esta propuesta habla de una práctica situada y también de mirar de manera distinta a las personas a las niñas niños adolescentes jóvenes para partir justamente de voy a hablar más adelante de esta cuestión de la situación social de desarrollo pero que propone no fragmentar al sujeto ni en estudiar emociones cogniciones por una parte pero tampoco fragmentar los objetos de aprendizaje algo que había estado en otros planes el ir hacia el contenido específico fragmentarlo y pareciera que luego juntarlo para que cobrara sentido también me parece que pensar el desarrollo y el aprendizaje propone y el marco también creo que lo propone es hablar del desarrollo como este proceso de larga duración y no tanto dirigirnos hacia las limitaciones del grado ir hacia el grado escolar o la edad o esta cuestión madurativa sino partir de justamente eso la situación social de desarrollo de cada uno y cada uno de los estudiantes donde se encuentra entonces hablar de situar por una manera el contexto social y por otro lado en la biografía de las y los estudiantes acá una travesía corta de justamente la influencia que han tenido las teorías del aprendizaje hasta antes más fuertemente vertidas en la teoría psicogenética del desarrollo y las teorías constructivistas del aprendizaje esta cuestión de este sujeto activo que aprende que se relaciona con el objeto la cuestión de que cobre significado eso que aprende y si desarrollos posteriores más situados hacia lo social o esta relevancia que cobra lo social en el aprendizaje pero digamos me parece que lo que más va a cobrar fuerza o desde nos podemos desde donde nos podemos anclar para comprender el marco curricular es justamente desde el modelo histórico-cultural que nos va a hablar del desarrollo y del aprendizaje desde una perspectiva específica reconocer el contexto social e histórico como base del desarrollo ya no va a ser el sujeto en relación con el objeto que va a conocer sino esta cuestión del contexto como base y un concepto clave me parece el de hacer propio es decir no es que vamos a introducirnos eso de lo social no va a ser una copia es decir vamos a hacer los propios lo cual que siguiendo un poco a Leon Thieff es transformar estos objetos de lo social para volverlos propios que me dé sentido a mí y justamente esta cuestión de la apropiación tiene que ver con la naturaleza activa y transformadora de la acción humana y el papel coactivo instrumental de la cultura digamos como en esta relación del sujeto cultura y justo eliminar esta imagen que teníamos de que el sujeto es reflejo de la sociedad y esta mirada que nos propone Vygotsky de la refracción es decir cada persona dependiendo de su contexto de su biografía va a apropiarse de esos elementos de lo cultural y van a refractarse de maneras diferentes hay esta imagen incluso del arco iris pues da mucho que pensar también y bueno aquí es resignificar el aprendizaje también el aprendizaje no reside en la mente de las personas como a veces tenemos como esta imagen sino pensar en el aprendizaje distribuido en la práctica que me parece también una imagen que se deja ver en el marco está distribuido en la práctica es decir en la relación con las personas en contextos específicos y mediante el uso de diferentes objetos o instrumentos simbólicos de la cultura sigamos muy vivosquiano creo está se parte también y aquí se introduce la cuestión de los contextos de la sociedad en que las personas participamos en diferentes prácticas sociales y la escuela es una comunidad en la que participamos niñas niños adolescentes jóvenes llegan a la escuela como con este objetivo de incluirnos en el mundo y la escuela como este espacio de encuentro en el que también lo voy a mencionar un poquito adelante pero bueno se suspende un poco el digamos la forma de pensar que viene de la familia de la comunidad es decir no se elimina porque no es que dejemos de ser hijas hijos y entramos a la universidad o a la escuela pero de alguna manera el espacio privilegiado permite discutir desde otras aristas bueno cómo construir un espacio formativo que recupere todo esto y son dos elementos los que los que voy a mencionar la siguiente por favor gracias una propuesta es del aprendizaje expansivo por este Engenstrom que nos habla de esta idea ir contra encapsular el aprendizaje que creo también había estado antes un conocimiento descriptivo clasificatorio propone ir de lo abstracto a lo concreto es decir partir de experiencias de ideas generativas también se habla de esta posibilidad de la contradicción y el conflicto no dejar no verlo como algo negativo sino desde esta mirada bigosquiana del drama como una oportunidad para generar nuevos conocimientos aprender lo que aún no está también creo genera mucho estrés pero bueno entonces qué contenidos vamos a enseñar bueno la experiencia misma van a ir surgiendo estos aprendizajes y otro elemento que me parece va muy bien es esta propuesta de los fondos de conocimiento que articula bastante bien la relación de la escuela con la familia y la comunidad al partir de que hay redes de conocimiento participación en las familias que tienen las niñas niños jóvenes y cómo la escuela puede crear estas zonas de posibilidad al vincular los conocimientos escolares con aquellos domésticos familiares donde no sólo es la discusión de los saberes sino también involucrar a las familias y a las comunidades con la escuela un punto también central del marco y bueno esto es de vuelta a la escuela resaltar nuevamente la escuela como un espacio de encuentro de la diversidad y de los conocimientos en la que estas experiencias educativas vinculen a la comunidad y que se construyan otros contextos de aprendizaje posible donde se dé cabida al preguntar al cuestionar vincular conocimientos con las experiencias esto de aprender lo que aún no está y hacerlo juntas juntos y aprender en múltiples prácticas sociales en interacción eso sí bueno continuamos ahora con la maestra Marcela Tobar Gómez ella es licenciada en ciencias físico-matemáticas y maestra en educación profesora profesora de la universidad pedagógica nacional integrante del comité ejecutivo del programa nacional estratégico de educación pronaces con así ha participado en programas de capacitación campesina y de educación de adultos así como una iniciativa de formación de observadores en derecho de los pueblos indígenas y en proceso de formación de educadores comunitarios ha sido responsable del proceso de sistematización de procesos de diálogo de saberes así como de proyectos escolares generados desde la estructura comunitaria indígena de gestión su línea de investigación se enfoca en el análisis de los procesos educativos desde la perspectiva de la atención de las necesidades de los pueblos indígenas con equidad y pertinencia cultural a partir de las necesidades de fortalecer la presencia de los integrantes de dicho pueblo en el diálogo intercultural con los demás sectores sociales del país teniendo como un punto de partida la construcción del espacio asignado por la pluralidad epistérica el tema de hoy va a ser diálogo entre ciencia y comunidad buenas tardes a todos y todas agradezco la invitación para compartir con ustedes lo que desde mi perspectiva constituye el cambio fundamental en términos de la vinculación entre la ciencia y el conocimiento cotidiano del cual son portadores y que lo traen al aula los alumnos tenemos como elemento central de las demandas de los padres y madres de familia la idea de educar para la vida esta idea en la cual centralmente han estado insistiendo prácticamente desde que yo empecé a trabajar en educación hace más de 40 años de lo que estamos hablando es de que implica cosas que no hemos tomado en cuenta por ejemplo pensar en un sujeto en situación que para la docencia es el sujeto que aprende para nosotros lo entendemos como el sujeto que aprende educar para la vida también implica el desarrollo cognitivo de ese sujeto que aprende en dependencia de situaciones y de conceptualizaciones específicas necesarias para lidiar con ellas porque no es tan fácil pasar de la situación a la conceptualización eso es uno de los más grandes problemas que por cierto no le hemos dado mucha importancia aún en la propia universidad la asimilación de lo concreto a partir de la abstracción no ha sido el fuerte de la educación en los últimos años no se trata solamente de simplificar el lenguaje de poner las cosas más sencillas cuando queremos enseñar ciencia se trata de procesos constructivos del pensamiento del educando que van mucho más allá educar para la vida implica enlazar los conocimientos producidos en la vida cotidiana con los que provienen del trabajo profesional de los investigadores que lo hacen centralmente formulado como teoría en nuestras sociedades estos espacios están en dos dominios diferentes y son desarrollados por actores que tienen finalidades y que persiguen objetivos totalmente diferentes por un lado producir la ciencia a través de solucionar problemas definidos desde la investigación y por otro lado la solución de las problemáticas que se viven en el día a día todo niño niña adolescente o joven que llega a la escuela trae ya un conjunto de conocimientos totalmente incorporados que le permiten dar cuenta de todo lo que enfrenta en el día a día no es una caja vacía que llega para que la llenemos de saber entonces centralmente ese es el problema que hemos tenido cuando nos proponemos educar para la vida que muchas veces pensamos que se trata de que el estudiante sistematice aprenda teorías aprenda contenidos aprenda principios básicos de la ciencia pero luego estos contenidos y principios básicos de la ciencia pues no tienen sentido el estudiante acaba memorizándolo particularmente cuando se tienen deficiencias tan serias en los procesos de comprensión lectora y de redacción de textos como es el caso del país que tenemos ese enorme problema el estudiante acaba memorizando y esa memorización se va en cuanto pasa en el examen nosotros partimos de que contextualizar o situar la enseñanza y el aprendizaje requiere como elemento central el construir el significado el dar significado a lo que se está aprendiendo ese significado debe llevar a provocar se debe provocar desde la actividad mediada por el docente desarrollando todos aquellos procesos que resulten necesarios para que el estudiante encuentre el enlace entre la teoría y lo que sabe porque sin este enlace realmente no logra entender de qué se trata en general se produce un proceso de decodificación muy fuerte de la teoría a la luz del problema concreto pero esto no es tan fácil la contextualización es un puente entre los contenidos escolares que el profesor quiere trabajar y el día a día del alumno y eso es lo que implicaría educar para la vida eso sería centralmente que logre establecer ese puente entre lo que la escuela le puede aportar y lo que ya sabe el contexto es este espacio en que el individuo realiza sus acciones y como se darán cuenta vamos a tener una multiplicidad de contextos dependiendo de los lugares geográficos dependiendo de las actividades dependiendo de la clase social dependiendo de el capital cultural con el que cuenta el estudiante etcétera desde la teoría que lo quieran ver la diversidad siempre está presente este contexto además marca la perspectiva epistémica del estudiante que no necesariamente es aquella que tiene el científico cuando aborda una problemática de investigación por ejemplo desde el punto de vista de la física o de la matemática pues hay una perspectiva epistémica clara para quien produce conocimiento desde el punto de vista del uso de la física y del uso de la matemática prima otra perspectiva totalmente diferente y entonces poner en comunicación esas perspectivas forma parte de lo más relevante que podemos trabajar desde el punto de vista de la contextualización cuando hablamos de enseñanza situada estamos hablando pues por supuesto de mucha complejidad porque estamos enlazando dos campos de la actividad humana toda la producción humanística científica y técnica con la producción de saberes cotidianos en saber hacer desde el sentido práctico según y que requiere el diálogo con equidad epistémica es decir no poniendo no sobreponiendo un esquema epistémico sobre otro sino dándoles la oportunidad de reconocerse como válidos de entrada en los diferentes dominios en los cuales se presentan el diálogo con equidad epistémica parte de la premisa de que el conocimiento no existe al margen de quienes lo producen y esto implica según Oliver que si bien conceptualmente es posible distinguir el conocimiento de quienes lo generan lo aceptan y lo usan la adecuada comprensión del conocimiento requiere entender las formas de generación justificación y uso del conocimiento esas tres dimensiones siempre van a estar presentes ustedes tienen aquí un pequeño esquema que marcaría desde el punto de vista del especialista en el campo de docencia que es el maestro y del especialista en el campo de generación de conocimientos que es el investigador un planteamiento de puntos que podrían adoptar para enfocar las problemáticas el especialista en el campo de la docencia pues claramente le toca organizar las situaciones didácticas el especialista en el campo de generación de conocimientos pues tiene que enfrentarse a problemas situaciones conceptos relaciones estructuras ¿cómo está mediada esta actividad? uno de ellos produce campos conceptuales los campos formativos obedecen en gran medida a esta noción de campo conceptual cuyo dominio es organizado en conocimientos y esos conocimientos a su vez junto con el campo conceptual están alimentando la docencia pero también están alimentando la investigación solo que los lenguajes no son iguales aprender para la vida desde el dominio de la vida cotidiana nos llevaría entonces a asimilar e integrar conocimientos y saberes de manera que vayan orientando la actuación y la solución de problemas en los distintos espacios de la vida diaria fortalezcan la aplicación los usos sociales del conocimiento y su reapropiación por parte de las comunidades hasta ahora les ha estado negada esa apropiación habilitando a las y los ciudadanos para participar en los espacios en que se desempeñan en el día a día y facultándolos para incidir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad a la que pertenece se dan cuenta ustedes que en la propuesta que tenemos de forma genérica para la nueva escuela mexicana no se está hablando de formar investigadores como el elemento central de formar vocaciones científicas para que a la larga no se está hablando de que la gente pueda tener el acervo básico de conocimientos que le permita formarse para la vida para lo que quiere ser para lo que quiere hacer y para que sea como quiere ser muchas gracias muchas gracias